Gloria a Dios Una sonrisa hace mucha falta Entre los hijos que son de Dios Una sonrisa no tiene ternura Cuando vivimos en comunión Hermanos sonríen Cristo te ama Hermanos sonríen Cristo te ama Una sonrisa puede quitar La gran pena de tu vivir Una sonrisa puede triunfar Porque mi Cristo ya vive en mí Una sonrisa puede quitar La gran pena de tu vivir Una sonrisa puede triunfar Porque mi Cristo ya vive en ti Una sonrisa hace mucha falta Entre los hijos que son de Dios Una sonrisa nos trae ternura Cuando vivimos en comunión Una sonrisa hace mucha falta Entre los hijos que son de Dios Una sonrisa nos trae ternura Cuando vivimos en comunión Cuando vivimos en comunión Hermanos sonríen Cristo te ama Hermanos sonríen Cristo te ama Una sonrisa puede quitar La gran pena de tu vivir Una sonrisa puede triunfar Porque mi Cristo ya vive en ti Porque mi Cristo ya vive en mí Una sonrisa puede quitar La gran pena de tu vivir Una sonrisa puede triunfar Porque mi Cristo ya vive en mí Porque mi Cristo ya vive en mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!